en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo funciona el vdi del gobierno de la rioja antes de nada hay que conocer lo que es un vdi el vdi es la infraestructura de escritorio virtual que quiere decir esto que yo tengo un ordenador donde estoy trabajando con su pantalla y su teclado etcétera etcétera y luego tengo un ordenador remoto que está virtualizado vamos a decir está en un servidor que no está alojado ni en ni en la habitación donde estoy vamos a decir directamente está dentro del gobierno de la rioja entonces qué me hace yo puedo trabajar desde mi ordenador local en la máquina remota y ahí es donde tengo todas las aplicaciones dado que la virtualización se ha extendido en todos los todos los colegios e institutos del gobierno de la rioja lo que vamos a ver es las la instalación que puedo utilizar yo en mi casa si estoy en mi casa puedo utilizar el vdi y no tengo problema para utilizar esta máquina remota y vamos a ver que desde esa máquina remota además de utilizar las la cantidad de programas que están instalados allí tengo también la posibilidad de copiar y pegar de forma fácil en entre las dos máquinas lo primero que vamos a ver es cómo instalar el vdi en nuestra máquina de escritorio mediante un cliente para sacarle más eficiencia a lo que es el proceso vamos a probar ahora mismo cómo se hace para llegar al vdi e instalarlo en cliente lo primero vamos a un navegador y buscamos vdi 2 punto la rioja punto edu punto es podemos ir a mocilla o podemos ir a chrome o cualquier navegador que tengamos instalado una vez que vayamos a esa dirección nos va a salir la autentificación dicha autentificación hay que poner un nombre de usuario y una contraseña que en principio pondremos nuestro nombre de racima pondremos solamente el usuario hasta nombre apellido el segundo apellido 01 y luego la contraseña que tengamos asignada cuando cargue la página entraremos vamos a decir lo primero nos abre un pit pero este ahora mismo no es necesario este lo podemos cancelar directamente porque este es el link para abrir no nos hace falta vemos que podemos entrar en html5 directamente sin necesidad de instalar nada en el escritorio pero vamos a ver cómo se instala directamente el cliente que me da más posibilidades que directamente el html5 aquí desactivo el html5 y voy a descargas en descargas voy a bajarme el cliente de windows dado que está hoy en windows y descargo el fichero que una vez que se descargue vemos el circulito que está cargando ahora mismo y cuando se descargue lo que voy a hacer es ejecutar el programa directamente desde descargas que es lo que voy a hacer ahora mismo cargo voy a descargas y debe a conector para windows lo ejecuto lo abro normal no me hace falta abrirlo como administrador y con ello se me va a abrir el programa de instalación del vd y el programa cliente que es el programa que hará las llamadas al escritorio virtual selecciona el idioma como hemos visto y ahora sale lo que es en la instalación lo primero la cuenta de usuario que lo va a utilizar con lo cual bueno aceptó la licencia y voy a definir la cuenta de usuario como decía que es esta de aquí en principio este es quien lo va a usar en el ordenador lo puedo dejar en blanco vale luego el directorio y luego crear acceso directo e integración en el escritorio a mí me gusta que esté el acceso directo pero que no se ejecute al inicio y es lo que voy a dejar pide adobe flash player pero no hace falta con lo cual esta ventana normalmente la cierro porque adobe flash player está desactualizado ya no se utiliza entonces bueno una vez hecho eso le damos a instalar y bueno pues va a instalar copia todos los archivos nuevos es un minutito que es poco tiempo lo que le cuesta la instalación con ello he instalado el programa cliente de escritorio y luego hay que configurar lo que es la siguiente fase que vamos a hacer y ahora dentro de mi escritorio de mi ordenador me sale un virtual workspace si lo clique o vamos a configurar lo vale el sitio web o la dirección de correo electrónico en principio es vdi 2 punto la rioja punto de 2.es pero el dominio es la rioja punto de 2.es que es lo que es lo que voy a poner aquí principio si ponéis también vdi 2 os va a funcionar es más si pongo la rioja no me lo va a reconocer a pesar que es el dominio y me dice bueno que cuál es el sitio web donde me voy a conectar ya os digo que aquí en principio lo que voy a poner es vdi 2 lo mismo que tenía en el vamos a decir en la configuración anterior y con esto os funcionará a la primera vale vale una vez que carga meto mi usuario de racima solamente vamos a decir todo lo que está antes de la arroba de la rioja punto de 2.es y de la misma forma esa misma contraseña de racima que tenemos vale sabemos que tenemos un login único para todo y aquí el dominio si es la rioja punto de 2.es aquí no es vdi 2 aquí el dominio el servidor es la rioja punto de 2.es le doy a aceptar y con ello va a loguear me cuando me logue prueba que las credenciales son válidas van a me dice que hay una actualización ahora mismo la canceló cuando las credencias son válidas de repente me sale escritorio y es alumnos si sois alumno escritorio profesor técnico profesor no técnico si sois profesores si clic o dos veces en este caso esta es la cuenta de alumno se me va a abrir directamente el vdi esa máquina remota para los alumnos y en este caso pues bueno esto es lo que tiene un alumno de normal tiene algún programa menos instalado que los profesores técnicos o los profesores no técnicos pero en principio bueno ahí tenemos un ordenador una vez instalada el vdi vamos a ver las posibilidades que tiene de configuración y asimismo los programas que puede utilizar ya os digo siempre dentro de esa máquina virtual que comentábamos al principio voy a explicar aquí cómo utilizar ahora el vdi de escritorio tengo el cliente instalado y me sale esta aplicación si pincho en el engranaje al lado de la conexión pues me salen las opciones de la máquina virtual que voy a abrir en este caso quiero reproducir audio dispositivos usb utilizar micrófono y la resolución full hd 1920 x 1080 es la que voy a utilizar vale por esto cualquier cuestión de estas se podría modificar si pinchó dos veces en el botón de cliente me sale una ventana esta ventana es mi ordenador online vale esto es una ventana flotante sobre mi escritorio normal vale y esta ventana en principio tiene la conexión que tengo yo allí este es mi ordenador online entonces si por ejemplo quiero usar un programa online que tenga instalado pues bueno allí el access 2016 está instalado o si quiero utilizar cualquier otro programa que tenga instalados pues minimizó este access ya os digo que sigo dentro de la barra de windows 10 del ordenador online y ahora lo que voy a hacer es pues ver otros programas que tengo en educación pues por ejemplo tengo programas de card lamentablemente los que ponen en local no podemos utilizarlos tenemos que utilizar únicamente a los que sean online o sin instalación vale estos que ponen local no puedo pero por ejemplo pues bueno en ofimática vemos que tenemos todos los paquetes ofimáticos del office 2016 si quiero utilizar algo de vídeo pues tengo editores por ejemplo el open shot lo podría utilizar online vale en esta máquina online o si quiero pues programas de otras utilidades bueno de extracción google classroom programas de imagen puede utilizar blender puede utilizar game vale ya os digo que lamentablemente todos los que son en local necesitan estar en los ordenadores del colegio y por último vamos a ver la comunicación entre las dos máquinas que es muy sencilla y nos sirve para almacenar datos en ese ordenador virtual que tengo para poder acceder desde cualquier parte del instituto o colegio donde esté vamos a hacer una de las funcionalidades que puede ser muy útil para compartir archivos si estoy en mi ordenador local que es este que estoy marcando y tengo una carpeta trabajos y dentro de trabajos pues imaginar que creo un nuevo documento documento de texto o en este caso pues voy a crear un documento que es ejemplo vale entonces este todo esto lo tengo en mi carpeta local si quiero copiarlo directamente a mi ordenador online para poder utilizarlo en en cualquier sitio donde esté no tengo más que seleccionar copio vengo al otro ordenador pincho en el escritorio por ejemplo y le doy a pegar y ya directamente me pega trabajos con el ejemplo de texto que he hecho y ese esto ya está dentro del ordenador online vale esto lo voy a tener en cualquier en cualquier sitio donde donde yo trabaje bien con este tutorial hemos aprendido lo primero instalarnos la máquina virtual como cliente en nuestro ordenador de casa quiere decir poder acceder al escritorio online desde nuestra casa lo segundo poder utilizar los programas que tengo dentro de esa máquina virtual y finalmente poder compartir datos desde nuestra máquina al escritorio virtual con ello tengo este buen recurso que me sirve para tener recursos online en ese escritorio remoto en ese ordenador remoto y poder acceder desde cualquier parte en el instituto o colegio nos vemos en el siguiente vídeo